hola como ya sabrán este es un canal que sube contenido mayormente dedicado a twice y cuando hay comeback suelo hacer pedidos si se fijan hay muchos en una ocasión anterior hice un pedido chaya o random que significa que incluye muchos discos no solamente de twice sino solo de una era ahí se puede ver ese vídeo también hago vídeo unboxing para mostrar lo que llegó en la caja y si es lo que ustedes pidieron solo tienen que escribir pedido ahí arriba y podrán ver muchos hola subo vídeo para explicarles lo que publiqué en la parte de comunidad del canal hola hola soy yo hola aloja y muchos álbumes y está pesado ah 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 ¡No soy narco! 20 horas más tarde ¡No, no veo! Summer Night ¿Qué dice? What the fuck? Es como una caja dentro de otra caja Y bueno tomando en cuenta que muchos quedaron abajo del pedido anterior porque se llenó la caja y bueno eso Ahora sumándole que unos amigos me pidieron que hiciera otro pedido random para pedir los álbums que ellos querían Y otros me dijeron si por favor podía pedir el álbum de Itzai Bueno voy a abrir un nuevo pedido a ver si alcanzan en este o si quieren algún álbum que no hayan podido comprar antes Si es que tiene preventa este la va a incluir Y cabe destacar que como siempre van a venir en un envío rápido que demora de 7 a 10 días Y va a tener como fecha límite el 28 de este mes Es porque Itzai tiene su release O sea que empiezan a venderlo físicamente el día 29 de este mes de julio Así que para que los niños que quieren ese álbum alcancen su preventa voy a poner como fecha tope el 28 Ya saben cualquier duda me preguntan y eso bye bye